A casi dos años, desde que dos comunidades vivieran uno de sus capítulos más tristes, por el brutal homicidio de un carnicero y su esposa en su casa en San Isidro de Heredia el 19 de junio del 2011, y por el triple homicidio de dos hermanas y la dependiente de una tienda de zapatos el 6 de julio de ese mismo año. Este lunes comenzó el juicio contra dos hombres y dos mujeres a quienes se les relaciona con la muerte de estas cinco personas. Según la información policial, en los dos hechos se actuó con la misma arma, por esa razón y por la declaración de un quinto imputado, y ahora testigo clave de la Fiscalía, se logró relacionar a estas personas como parte de una banda que planeó y ejecutó los robos y asesinatos. Según la acusación de la Fiscalía el día de los hechos en San Isidro, el sospechoso de apellido Benavides, y quien trabajaba en la carnicería de Diego Chacón, avisó al salvadoreño de apellido Salguero, y a una de las hermanas de apellido Mena, que Chacón ya iba para la casa con el dinero del negocio. Cuando el empresario llegó y abrió el portón, lo encañonaron y le pidieron que entregara el dinero, y abriera la caja fuerte para después matarlo junto a su esposa. De acuerdo al plan previamente establecido por este grupo criminal, llevó a los ofendidos Chacón Chávez y Marigal Sánchez a la sala de su vivienda, los colocó de rodillas y de espaldas a él, y con total menosprecio hacía la vida, con plena intención homicida, y con el fin de asegurarse su impunidad y la de los demás coautores de este hecho, le disparó al ofendido Luis Diego Chacón Chávez en la parte posterior de su cabeza, y posteriormente procedió de igual forma, y con el mismo ánimo necambi, a dispararle en la cabeza a la ofendida Jaqueline Marigal Sánchez. Posterior a ello, el acusado Salguero Acosta salió de la vivienda de los ofendidos, dejando en completo desamparo y a su suerte a la hija de estos sobre un sillón, al lado de sus padres ya ejecutados para ese momento. En el caso de San Joaquín de Flores, la otra imputada, conocía a las hermanas Sonia y Giselle Rodríguez Ulate, dueñas de la zapatería. El 6 de julio, la mujer acusada y el extranjero llegaron a la tienda y le hicieron un pedido de zapatos para pasar a recogerlo por la tarde. Una vez que llegaron a recoger el pedido, la mujer, el extranjero y el ahora testigo de la fiscalía siguieron todo un plan delictivo, exigiéndoles a las mujeres que entregaran ese dinero, para después ejecutarlas. Al ser aproximadamente las 11.30 horas de ese mismo día, el imputado Carlos Henry Salguero Acosta, siempre actuando de común acuerdo con los imputados Flores María Mena Hernández y Manuel Antonio Gutiérrez Díaz, con el fin de desapoderar de los bienes a las ofendidas, desefundó el arma de fuego que se encontraba estratégicamente colocada dentro del bolso que portaba la computada Flores María Mena Hernández y se dirigió a donde estaba la agraviada Sonia Villínia Rodríguez Urato, a quien amenazó de muerte si no le indicaba el lugar donde se encontraba el dinero que mantenían guardado en la tienda. En ambos casos se usó la misma arma con un silenciador para evitar que los vecinos escucharan las detonaciones. Además, la Fiscalía señaló que días después de haber cometido ambos hechos, los imputados habrían realizado transacciones de sumas importantes de dinero y pagos de créditos que tenían en algunos comercios. El abogado del hombre de apellido Benavides dijo que no hay prueba que realmente vincule a su defendido con los asesinatos y arremetió contra la investigación del OIJ y la Fiscalía. El único problema que tuvo fue haber trabajado con el señor Don Diego, que él lamenta muchísimo y ha llorado muchísimo esas dos muertes, principalmente la de Don Diego. Pero no trabajaba los sábados, solo trabajaba los domingos de 6 de la mañana a 12 del día lavando los utensilios. Esa era su labor. Que alguien me diga aquí, no saben todas las personas y no sabemos todos cuán buenos son los negocios del mercado, de Heredia, de San José y de Alajuela. Esos negocios venden millones a diario, manejan millones en efectivo. ¿Qué necesidad tiene un actor o una persona que va a perpetrar un hecho de que le digan qué? Este debate contará con la participación de más de 40 testigos y está programado para que finalice el 14 de abril.